¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Qué falso se escuchó! Hola, ¿cómo están? Yo soy Shayla, mejor conocida como Shayblacks. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se les estén pasando muy bien. Bueno, el día de hoy, pues yo les quiero confesar una cosita. No soy tan buena en Tower of Hell, pero quería hacer este video porque he visto, o sea, yo he visto que existen muchas como copias de Tower of Hell. Entonces dije, pues, vamos a ver, vamos a calificar, ahora sí calificar como las copias de Tower of Hell. Entonces, ¿qué tal si vamos a visitarlo? Y vean, o sea, este es el original Tower of Hell, ¿ok? No vayan a creer que es el falso, alguno falso es el original. Y una personita ya dijo, ¡Sharblacks! Bueno, vamos a ver cuáles hay. ¡Ay, qué mejor, ¿verdad? Vamos a salirnos. Bueno, ya estamos, como ya había buscado Tower of Hell, entonces vean cuántas vibras, o sea, que traigo en mi mente. Hay muchas torres así, mire, está la Torre de la Miseria, pero este es como la otra copia, pero como que no. La Torre de la Miseria. Ejemplo, Torre del Infierno, está este, que es como gratis, objetos gratis. Entonces vamos a ver qué tal si es realmente, es como muy Tower of Hell, o realmente es un sí. Es algo parecido, pero versión chafa, claramente. Si les soy honesta, el año pasado el Tower of Hell fue mis juegos favoritos, que no lo juego tan bien en PC, pero en iPad sí soy muy pro, la verdad. No, ni tan pro, la verdad, pero digamos que ya lo sé, o sea, ya te puedo pasar un nivelito, o sea, ya, ya, ya. Pinche, ¿qué pasó? Como que iba lento, como que no me dejaba avanzar, no sé. O sea, ah, 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 ok. Ah, este es como que está bien, no sé, o sea, que es caminadora, ven. Ay, wow, no me gusta. A este le vamos a dar, a ver, vamos a ver el siguiente. O sea, sí se ve bien y ahí están los objetos según gratis, pero pues en Tower of Hell no existen. Y están estas cosillas como promocionándose, alfombra mágica. No, hombre, ¿quién va a querer comprar estas millonadas de cosas? Ay, no, amigos, ya me quedé pobre. Aquí pueden, ah, ver mi, ¿qué? Pueden admirar que ya me quedé sin presupuesto porque yo me iba a meter a mi server privado de Tower of Hell, pero ya no tengo. Ya me lo quitaron. Entonces, no sé qué hacer porque me quedé pobre. Vean los robots que tengo. Quizás ustedes digan, ay, pues sí te quedan algunos, pero normalmente yo no tengo esa cantidad. Tengo mucha cantidad, pero no es por ser grosera o presumida. No, 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 no. Es, pues, o sea, que les quiero contar mi situación, pues. Vean, aquí están los elásticos. A ver, ¿este para qué sirve? Nada. Es el morado. ¿Este para qué sirve? Ah, va a saltar seguramente. ¿Para correr? No sirven para nada. No pusieron pared. Bueno, le damos un 7 de 10. A este sí. Le ponemos un 7 porque, pues, sí se parece. O sea, vean. Si tú lo ves tipo así, dices, ah, está jugando Tower of Hell. Pero si ya te sumas, dices, no. No, 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 no. Quítenme eso. No. Bueno, vamos a otro jueguito de Tower of Hell. Otra copia que acá está la torre del infierno. Pero, según yo, no sé si realmente... Bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar y la vamos a calificar. Porque, según yo, es como el mismo creador lo hizo, ¿no? No es el mismo. Es que vean que idéntico se ve. Nada más que no hay tiempo. No hay tiempo. No hay como para que tú puedas comprar. Vean. Ay, cómo me tiembla la manilla cuando juego esto. En cualquier momento me voy a caer. Pero, en serio, esto sí se parece más que el otro. Este sí se parece. Pero le damos... Es que... Ay, no lo sé. Un 8. Porque no estoy segura. Creo que estos mapas como que ya es fijo este, ¿saben? O sea, ya es un Novi. Tipo así. Es un Novi y ya no es una torre. O sea, sí es una torre. Pero ya no tiene tiempo. Ya no cambia de niveles. Ya no cambia de escapes. Ya no cambia. O sea, esto ya está fijo. Entonces, también un 7-8. Un 7-8. O sea, sí se parece mucho. Solamente que no tiene como las numeritos de que el tiempo. Que no tiene que para que compres. No para escudo. Nada de eso tiene. Entonces, un 8. Vamos a ver este torre del fierno bombina de... Gravedad gratuita. ¿Qué me ves? Gratuita. Wow. Wow, wow, wow. Ah, ya, ya, ya. Wow. Sí se parece muchísimo. Ay, se me trabo. Wow, se parece horriblemente muchísimo. Gravedad, sí. Vean. Vean, 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 vean. Ay, pendeja. Ah, aquí no te mueres de una. Aquí no te mueres de una. O sea, te van como que quitando vida, pero no te mueres de una. O sea, vean, vean, vean. Vean, vean, vean. Me lo estoy pasando de una. Algo cute. Ay, me quedé callada. Es que estoy disfrutando del juego. Fíjense. Este le doy un 9. Le doy totalmente un 9. O sea, es como... No sé, un 9. Está chido. Lo jugaría. Porque aquí los pobres no tenemos para comprarnos esas cosas. Entonces, sí. Este no creo. No, caída del torre. Esto ya es otra cosa. O sea, no viene siendo como Tower of Hell. No hay torre del infierno del... No hay torre del infierno del tiempo. ¿Qué? Me costa entender esa frase. No time to Tower of Hell. Costó más take. No sé. Me encanta. Nada más estoy yo en el server. Ay, qué miedo. Es que ni... Ay, yo estoy obsesionada con Coraline, pero me da miedo. Ya la vi bien. Y como... Entró a otro mundo paralelo. ¿Se dieron cuenta? Este está más oscuro. Me dio miedo, ¿no? Vean. Me dio miedo. Vámonos al otro. Vamos al que vinimos. Al real. Me dio miedo. Dije, aquí el chamuco viene por mí. Mundo paralelo. No, gracias. Ay, miren. Aquí le faltan como unas escalerillas. A ver. Pues mira, no hay tiempo. Entonces, significa que no existe el tiempo aquí. Tú te las ingenias como puedas. Y ya morimos porque no se puede pasar nivel. Está buggeado. Lo hicieron mal. Vamos al de Tower of Hell paralelo que está del otro lado. Entonces, vamos a ver si hay una torre para que podamos hacer. Porque, al parecer, creo que no. Sí hay. Sí hay. Vamos a ver esta cómo es. Ay, es idéntica al de Tower of Hell. Siento que esto se parece más, pero como que está lloviendo y está oscurito. Oscurito, no sé. Así, medio vibras así. Vean qué bonito. O sea, me encantó como para hacer un edit o, no sé, unas fotecillas. Hay todas a estérics. Ay, amé. Ay, miren. Lina, mi mejor amiga íntima, se acaba de unir a mí. La vamos a saludar. Perfecto. Vamos a ver otro ya. Un último porque... Sí. Porque otro último. Ya. El último para que ustedes digan... Bueno, vamos a calificar otro. Bueno, se ve esto que se dice Torre del Infierno 200. Quedaremos. Quedaremos, quedaremos. Porque uno de 200... Ah. ¿Qué es eso? Ay, uno, dos, tres, cuatro. Qué de... Ay, vean. Tengo 500 pesos para gastar. Se ve muy bien. Los gasté. ¿Sí dieron cuenta? Ah. Wow. Wow. Vamos a pasarnos este hoy. Ya que, pues, ya gasté mis 500. Entonces, vamos a gastar que mi 500 haya valido la pena. Esa cosa del escudo, ¿no? Más que no. No más, ¿no? No funcionó o qué. O me vieron la cara. O sea, yo pagué mis 500 por un escudo. Y según yo, el escudo sirve para cuando hay flamita. Pues, si tocas la flamita, no te sucede nada. Me estafaron. Nos estafaron, amigos. Ah, no, ya no. Ya dijo. Ah, bueno. Es Shard. Es Shard. Es la clicklocker más famosa. Ay, no. Dios quisiera. Dios quisiera. Bueno, a este juego realmente lo doy 10 de 10. Es como tal Tower of... Bueno, vámonos ya realmente al verdadero. Vámonos a ver si realmente... O sea, compararlo. Que ustedes ya se lo saben de memoria. Literalmente es como el que les enseña ahorita. O sea, es idéntico. Entonces, tengo las ganas. Tengo la curiosidad. Fíjense que tengo la curiosidad. O sea, tengo la curiosidad de saber qué realmente... Y les digo, me uní a mi server público. A un server público, perdón. Porque ya se me acabó para mi server... Para mi server privado. Pero bueno, vamos a verlo en lo que los despido, ¿no? Se ve igual. Se ve igual. Se ve igual. Obviamente que el anterior no tenía estos pelotos y no es cute. Pero se ve igual. O sea, es idéntico. Solamente que aquí tengo más dinero que allá. Pero pues allá me quedé pobre. Y aquí, pues no. Y bueno, espero que les haya gustado este juego. Bueno, es... Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse en la partecita de abajo. Que es totalmente gratis. Siempre quise decir eso en los videos que yo veía. Siempre veía que decían, suscríbete, es gratis. Y yo, quiero decir eso. Y ahorita misma lo estoy diciendo. Y sígueme en todas mis redes sociales. Que actualmente vámonos por más. Por más, por más. Ya estamos... Ya somos 550 mil. O sea... Guau, ¿en qué momento? ¿En qué momento llegamos a eso? O sea, yo me quedo y digo... What the fuck? What the fuck? What the fuck, bro? Y sígueme en mi grupito de Roblox. Que ahí sigo. Y meto ropa para que ustedes compren. Para que ustedes vean. Se den un ojo. Tick. Eso. Y ahorita mismo traigo esta camiseta de Sharpless. Que yo la hice. Que la puedes conseguir por cinco Robuxitos. Y ahí sígueme, ¿ok? También sígueme en Roblox. Sígueme en todas mis partes. O sea, todas las partes que tú veas que Sharpless tiene. Sígueme. Próximamente seré cantante. Ya me verán. No, no es cierto. No sé. Si Dios quisiera. Porque canto bonito. Yo digo que canto bien. No sé. Capaz uno que otro ahí gallito. Pero nada que no se arregle. Bueno, ahora sí. Cuídense. Bye.